Hola, hiciste clic en Caldas Territorio de Oportunidades. Cerca de mil millones de pesos invertirá el gobierno de Caldas en el parcheo de seis kilómetros de las diferentes subregiones. Mediante selecciones abreviadas para las seis subregiones, se escogió un equipo de ingenieros para cada una de ellas, por un valor promedio de 180 millones de pesos para el parcheo de malla asfáltica en las zonas más críticas. Es una queja recurrente frente a la Secretaría de Infraestructura por parte de los transportadores, los pequeños huecos, ojo de pescado que llamamos a veces, en los que cae fuertemente una llanta en el vehículo cuando está yendo a buena velocidad y se generan daños en los vehículos. La inversión de los mil millones de pesos aproximados en parcheo se realizará en los principales corredores estratégicos de Caldas. El gobierno nacional, mediante el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, pacta compromisos con el gobierno de Caldas para sacar adelante las diferentes obras educativas. Dos requerimientos concretos presentó el gobierno de Caldas ante el FIE y el contratista portugués. Inicialmente el costo proyectado es de 6.500 millones de pesos y durante la reunión, el gobierno departamental destinó 4.200 millones de pesos para estas obras complementarias entre Villa María, Marmato y Pensilvania. En el análisis de los 21 proyectos vemos que el 90% de ellos o el 95% de ellos van a estar culminados en el año 2019. Actualmente hay 15 obras en fase 2 de construcción, de las cuales 8 presentan avances superiores al 50%. Más de 2.600 estudiantes participaron del concurso de bandas estudiantiles. Caldas ya cuenta con 8 cupos para concursos nacionales año 2019. Excelente fue el balance de la versión 37 del concurso caldense de bandas estudiantiles de música en el que participaron cerca de 2.600 estudiantes y que este año tuvo la gran novedad de la creación categoría D en la que participaron las agrupaciones conformadas en el año 2017. Ven en este programa un gran proyecto de vida para nuestros estudiantes, una forma de fortalecer los procesos musicales, de fortalecer la vida social, académica y cultural en las diferentes regiones del departamento. En cada categoría se premiaron tanto los primeros lugares como los mejores instrumentistas en cuerdas, bronces, maderas, percusión, mejores bandas sinfónicas de simpatía, mejor banda show y mejor director, en el que se destacó el trabajo de tres maestras de La Dorada, Monte Bonito, Marulanda y Río Sucio. Y es que así construimos oportunidades desde nuestro territorio. Nada más gratificante que encontrar en las sendas caldenses caminos abonados desde la cultura, sueños que recorren mundos misteriosos y a la vez incluyentes, que tienen origen en la lectura y que echan raíces desde la curiosidad de niños y jóvenes. Así de mágica es la historia que dejó ver San José desde su paradisíaco panorama en el occidente de Caldas, donde brotan las inquietudes de los lectores mágicos. La armonía que se siente al transmitir la lectura, de poderse liberar en hecho, de poder llevarla a las personas que fácilmente no pueden acceder a la biblioteca. Fui bastante satisfecha porque sé que pude ver a una persona que se inspira también por las letras y que hace que su pasión por ella sea cada vez más, como más grande. San José es un municipio que refleja el presente histórico de Caldas en materia de cultura, donde suenan las notas de 79 bandas estudiantiles, se levanta el ritmo a través de las escuelas de música y vuelan las ideas de otros mundos mediante los clubes de lectura y bibliotecas públicas. Recuerde seguirnos atrás de nuestras redes sociales, Facebook, Gobernación de Caldas, Twitter, arroba Gober Caldas e Instagram Gober Caldas. Territorio de Oportunidades